Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Beatriz de Sajonia Coburgo, más conocida por los apodos de Baby Bee o Prima Bee. Su vida estuvo llena de altibajos, marcada por la obsesión y la envidia que Alfonso XIII sentía por ella y su marido. Beatriz nació el 20 de abril de 1884 en Kent, Reino Unido. Su padre fue el príncipe Alfredo de Sajonia Coburgo y su madre la gran duquesa María de Rusia. También era nieta por vía paterna de la reina Victoria de Inglaterra y por la materna del zar Alejandro II de Rusia. Beatriz pasó gran parte de su infancia en Malta, ya que su padre servía a la armada inglesa. Después la familia se instaló en Coburgo, Alemania. En 1902, Bee se enamoró del gran duque Miguel de Rusia, pero los jóvenes no se pudieron casar. La iglesia ortodoxa rusa prohibía el enlace entre primos hermanos. En 1903 hace un viaje por Egipto con su prima Victoria Eugenia de Battenberg, también conocida cariñosamente como Ena. Ellas dos se habían convertido en grandes amigas y confidentes. También eran primas hermanas. En 1905 se celebra un gran festejo en Londres. Ambas primas acuden a tal celebración en honor al jovencísimo Alfonso XIII, rey de España. Beatriz era una de las candidatas para ser la futura esposa del monarca, mientras que Ena no estaba en la lista. El rey español queda hechizado con la belleza de Ena en aquel festejo y decide ignorar a todas las candidatas europeas que ya habían escogido para él. Alfonso decidió aquella noche que Victoria Eugenia sería su esposa. En 1906 se celebró el enlace matrimonial entre Ena y Alfonso. Beatriz acudió a España junto a su madre María de Rusia. Después de la unión se celebró un baile en el palacio de Cervallón, y allí vi se presentó a Alfonso de Orleans, primo del rey español. Inmediatamente el joven se enamoró de la infanta inglesa y durante un baile le pidió que se casara con él. Beatriz, asustada ante tal inesperada petición, le rechazó. En 1907 Beatriz vuelve a España como invitada de los reyes. En su nueva estancia en el país fue convencida por los monarcas para que se prometiera con aquel joven que le propuso matrimonio mientras bailaban. Finalmente Vi aceptó una unión con el primo del rey, pero ella dejó muy claro que no cambiaría de religión para casarse, como ya había hecho su prima Ena. Pronto salió en prensa la noticia del futuro enlace entre Beatriz y Alfonso de Orleans, pero el presidente del gobierno, Antonio Maura, se negó a que un miembro de la familia real se casase con una protestante. Tampoco se les otorgó la dispensa papal, pero aún así el 15 de julio de 1909 la pareja se casó en Coburgo por el rito protestante y sin el permiso del rey. Además, el novio aún era menor de edad y ni siquiera había informado a sus padres del enlace. El rey montó en cólera cuando se enteró de la noticia por la prensa y en un ataque de ira retiró a su primo el título de infante de España y le suspendió del ejército español. La pareja permaneció donde tuvieron a su primer hijo, Álvaro. Alfonso empezó a tomar clases de aviación en Francia, pero en 1911 el rey español pidió a su primo reincorporarse como militar para luchar en la guerra de Marruecos, por lo que el matrimonio volvió a instalarse en España. Alfonso destacó en la aviación, llegando a ser uno de los más destacados pilotos de su época. En 1912 llegó el segundo hijo de la pareja, Alfonso, y en 1913 llegó el último de sus vástagos, Ataulfo. Durante unos años, ambas parejas reales disfrutaban juntas de vacaciones y de tiempo libre. Parecía que todo lo sucedido en el pasado quedó en el olvido, pero en 1916 Beatriz y Alfonso fueron expulsados de España por orden del rey. Aunque no está claro aún el porqué de esto, muchos creen que fue por el recelo que tenía a la pareja. No soportaba verlos felices, enamorados y con tres hijos sanos. El rey español estaba absolutamente obsesionado con Beatriz, incluso llegó a comentar en varias ocasiones que Vi era una mala influencia para su esposa Victoria Eugenia. No soportaba que ambas se llevaran bien, ya que tenían una relación excelente y con muchísima complicidad. La reina veía a su prima como un gran apoyo, además de que le servía como distracción y desahogo ante toda la infelicidad que vivía junto al monarca. El rey también sentía envidia por su primo Alfonso, por la brillante carrera militar que tenía y por ser un excelente piloto aéreo. Además, Alfonso XIII sentía una fuerte atracción sexual por Beatriz, pero esta la había rechazado en varias ocasiones. El monarca no pudo soportar un no como respuesta y decidió arruinar la vida de la pareja. El matrimonio vivió ocho años de destierro en Suiza, donde la salud de Beatriz empieza a empeorar y tuvieron que pasar grandes apuros económicos. En 1926 se les permite regresar a España, instalándose en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, pero la tranquilidad en tierras andaluzas duró poco. En 1931 tuvieron que exiliarse de nuevo del país, ya que ganó el bando republicano, llegando a instalarse en España la Segunda República. El matrimonio se instaló en Inglaterra. Durante la Primera Guerra Civil Española, Beatriz y Alfonso perdieron un gran número de propiedades y sufrieron también la muerte de su hijo mediano, ya que luchaba contra el bando republicano. Al terminar la guerra, Beatriz y su marido vuelven a España instalándose de nuevo en Andalucía. A su esposo le vuelven a quitar todos los títulos reales y no le permiten salir de Sanlúcar de Barrameda, donde murió Beatriz el 13 de julio de 1966, a la edad de 82 años. Su marido le sobrevivió nueve años más. Beatriz fue una mujer algo rebelde para su época. Aunque al principio no quería, al final se casó con el hombre que sería el amor de su vida. Un matrimonio lleno de amor y muy sólido, que ni el propio rey Alfonso XIII pudo romperlo. Fue una mujer de ideas claras y sabía que tendría problemas a rechazar al monarca español, pero lo hizo sin más, aunque después tuviera que vivir algunos años en el exilio. Ella fue muy querida por su familia y sobre todo por los habitantes de Sanlúcar de Barrameda, que tenían muy buenos recuerdos del matrimonio. Beatriz fue valiente, segura, fuerte y así lo demostró hasta el final de sus días. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Beatriz de Sajonia Coburgo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver mis vídeos y no olvidéis suscribiros para no perderos los nuevos vídeos que iré haciendo. También mil gracias a las personas que ya se han suscrito. Me hacéis enormemente feliz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!